¿El uso del diagrate está causando algunos síntomas adversos? Antes de visitar al médico, prueba esta receta natural y sin efectos secundarios. Toma un plátano pelado y lo cortas en rodajas. Los olioelementos de esta fruta mejoran la potencia y rendimiento del muñeco. Después pica en trozos una zanahoria. Esta verdura mejora la circulación sanguínea del muñeco de manera natural. A continuación, pela un pedacito de jengibre y lo cortas en rodajitas. El jengibre te ayudará a evitar cualquier infección urinaria. Ahora vierte todos los ingredientes a la licuadora con una cucharadita de semillas de chía y un vaso de agua. Tapa y licúa todo. Y listo, vierte el contenido a un vaso y deberás tomar en las mañanas media hora antes de tu desayuno de costumbre. Por cinco días consecutivos o hasta que el muñeco esté tan duro como el acero.